Hola, soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales y hoy les quiero hablar de ciudadanía digital. Cuando hablamos del contexto global y de Colombia, hoy tenemos que hablar de economía digital. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo cambió y que las oportunidades han cambiado para todos, pero para aprovecharlas efectivamente necesitamos contar con las habilidades y las competencias propias de lo que requiere el mundo digital. Justamente de eso se trata la nueva ciudadanía digital a la cual el Ministerio de las TIC nos está invitando a ser parte todos. Parte de esta nueva generación de ciudadanos digitales con habilidades en nueve ejes temáticos que son muy importantes. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy las empresas, las organizaciones e incluso el mundo académico, está seleccionando a las personas que van a ser sus empleados colaboradores o quienes se ganan por ejemplo becas a partir del conjunto de habilidades que tienen. Por eso es muy muy importante entender que desde ciudadanía digital hoy lo que se está desarrollando justamente son competencias y habilidades que ayudan a la toma de decisiones en el contexto digital. Por ejemplo, habilidades relacionadas con la etiqueta digital. Todos sabemos que debemos transmitir de una mejor forma y comunicarnos de una mejor forma, decentemente, correctamente para el contexto digital. Pero ¿eso qué significa? Realmente todos usamos internet y muchas veces no sabemos cómo aplicar las mejores herramientas. Bajo la misma lógica hay otros ejes temáticos que son fundamentales de desarrollar. Por ejemplo, sabemos cómo aprovechar y cómo reciclar los residuos electrónicos y aún así todos generamos basura electrónica por lo menos una vez al año cuando cambiamos de celular. Necesitamos saber no sólo cómo la tecnología la podemos aprovechar directamente con habilidades técnicas, sino que también cómo aprovechando este nuevo contexto de la ciudadanía digital todos podemos ejercer nuestra ciudadanía y además transformar digital y productivamente nuestras vidas y nuestros negocios. Tenemos un nuevo contexto. Las oportunidades están dadas. ¿Cómo las vamos a aprovechar? Muy fácil. www.ciudadaniadigital.gov.co Se registran, entran a la plataforma que ha dispuesto el Ministerio TIC y lo que tendremos es la oportunidad de explorar nueve ejes temáticos, algunos de los que ya les he mencionado y otros, en los cuales podremos formarnos, certificarnos y muy importante, sólo con presentar una prueba de 20 minutos vamos a saber si podemos validar lo que ya sabemos en tecnología o necesitamos reforzar nuestros conocimientos y presentar nuevamente la prueba. Yo ya soy parte de la nueva generación de ciudadanos digitales. ¿Y ustedes?